La Gridding Lux Trainer Eliptic 1500 bicicleta elíptica se distingue de otras máquinas de cardio doméstica por su precio económico, su estructura compacta y su diseño utilitario para hacer rutinas moderadas. Es difícil encontrar una elíptica sencilla y eficaz por un precio tan asequible. La posibilidad de cambiar el nivel de resistencia con solo girar una pequeña rueda, su estructura fuerte y la pantalla de datos LCD son algunos de los elementos que la hacen tan conveniente. Además, su estructura es cómoda y tiene acabado antidealizante que proporciona un entrenamiento agradable. Si quieres saber su precio actual y la oferta que tiene actualmente, puedes verlo desde el link de Amazon que te dejo en la descripción de este vídeo. Recuerda que desde ese enlace de la descripción de este vídeo también puedes leer opiniones de otros clientes. Entre las características principales de esta bicicleta elíptica se encuentra su pantalla LCD para visualizar el rendimiento de la rutina. Podrás comprobar la velocidad de carrera en cada momento, el tiempo de la sesión, las calorías que vayas quemando a lo largo del entrenamiento o la distancia total. Hay veces en la que estamos cansados en la mitad del ejercicio y pensamos en salir de la bicicleta antes de lo que nos habíamos propuesto al principio. Sin embargo, teniendo los números bien visibles al frente, podemos llevar un control más preciso y animarnos para alcanzar nuestras metas. También dispone de construcción resistente. Un aspecto clave de esta bicicleta elíptica es que es bien firme y sólida y es capaz de aguantar un peso máximo de su alio de 100 kilogramos. A pesar de tratarse de un aparato de fitness sencillo diseñado para el hogar, proporciona la estabilidad adecuada para entrenar de manera segura. También tiene una intensidad ajustable. El nivel de resistencia de la Gridding Luxe Trainer Elite Team 1500 se puede solucionar en 8 niveles de manera que la dureza que sintamos a la hora de pedalear sea más suave o más retadora. Gracias a esta característica podemos disfrutar de un esfuerzo progresivo a lo largo de la rutina y cada usuario puede adaptar el grado de intensidad según sus necesidades. Dispone de sensores para medir la frecuencia cardíaca. Podrás tener la pulsación en el corazón más controlada debido a que la elíptica Gridding Luxe 1500 dispone de sensores en el manillar para que pueda ver la frecuencia cardíaca en la pantalla integrada. También tiene dos manillares cómodos. Por un lado está el manillar de las articulaciones de la bicicleta elíptica cuyo agarre implica el movimiento hacia atrás o hacia adelante y esto ayuda a trabajar la parte superior del cuerpo, pero también a un manillar fijo al frente en la zona central, por lo que puedes alternar entre una opción u otra según te apetezca a lo largo de la rutina. El diseño con el que cuentan los pedales ayuda a mantener los pies protegidos y en su sitio con el fin de que cada usuario pueda pedalear con una buena determinación sin preocuparse por posibles resbalones. Sus dimensiones son apropiadas para el hogar. Tiene un tamaño total de 94 x 61 x 156 cm, lo cual resulta muy conveniente porque ocupa lo justo y necesario para realizar un entrenamiento seguro, agradable y eficaz. Si pesas menos de 100 kg y simplemente quieres trabajar el cuerpo de un modo bien suave o controlado y quemar calorías para mejorar tu forma física por un coste reducido sin que tengas que salir de casa, entonces la bicicleta eléctrica Gridding Luxe Trainer Elite 1500 si que vale la pena porque te permitirá disfrutar de un entrenamiento agustable, firme y efectivo. Si te ha gustado las características de este producto y quieres saber más información sobre él, saber su precio o leer opiniones de otros clientes, te dejo un link en la descripción para que puedas verlo. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte para no perderte la nueva oferta que os traigamos.